¿Qué tal amigos? Sábado 2 de abril y así amanece el Santiago Bernabéu, ya lo habéis visto en el avance de hoy que estaban preparándose para el izado de la última tubular que falta por instalar en lo alto de la viga corona y mirad ahí, ya han procedido con la maniobra de izado, me voy a quitar yo de la cámara para mostraros todo muchísimo mejor yo creo que esta es la más larga de todas, vamos a acercar el zoom para verla mejor creo que es más larga que la que se hizo ayer por la tarde, tiene todo el sentido porque voy a enfocar la zona donde tienen que conectarla ayer izaron esta que tenéis ahí al fondo, es del cordón interior hacia el cordón superior, cordón interior de los inferiores esta tiene que ir conectada a partir de esta zona de aquí, cordón exterior y en pendiente ascendente hacia este lado conectar en esa parte superior en la pirámide que cierra la viga corona luego hablaré un poquito cuando vayamos por Paseo a la Castellana sobre viga corona, viga museo, corona de la cubierta porque he visto un par de comentarios en el que se generan dudas sobre cómo llamar a las cosas así que como yo también me estoy volviendo un poco loco, luego cuando vayamos por Paseo a la Castellana aclararé por qué llamo viga corona a esta estructura que recorre la parte superior de las torres desde el fondo norte al fondo sur y así tratamos de unificar nombres bueno, vamos a seguir avanzando por el fondo norte son las 9 de la mañana, hoy he madrugado bastante la verdad es que no sabía que iba a ocurrir esto hoy pero no sabía que iba a ser a primerísima hora del día así que nada, una grata sorpresa se cumple el refrán de aquí en Madruga, Dios le ayuda aunque luego te pases todo el día con muchísimo sueño pero bueno, aquí tenemos la tubular surcando los cielos de Madrid la última de esas tubulares que han estado descansando varios días a los pies de la torre C en el fondo norte y que hoy por fin van a completar la estructura de la viga corona en su cierre del fondo norte, en esta zona que os estoy enfocando ahí va, sobrevolando la zona crítica atravesando, vamos a acercar un poquito más para verlo mejor atravesando ahí la parte del cordón superior, cordón inferior ahí ya pudimos seguir la maniobra de izado y ya por supuesto, mira, antes ha enganchado la grúa de la abrazadera más cercana a las torres sin embargo, si enganchada está aquí que entiendo que con esa abrazadera y con esa grúa levantan un poquito para disponer de los centímetros justos para poder hacer los ajustes necesarios y si nos adentramos un poquito más en el fondo norte vemos toda la zona como ha ido transformándose durante la última semana que recuerdo cuando solo veíamos los dos pares de tubulares ya vamos teniendo ahí las pirámides totalmente completadas con sus cuatro tubulares cada una salvo la pirámide que está más cerca de la cercha del fondo norte y la conexión de la torre C en este caso, que solo tiene tres tubulares así que nada chicos, vamos a seguir avanzando que hoy voy con un poquito de prisa y quiero ver todos los cambios que se están produciendo alrededor del estadio hemos arrancado fuerte el vídeo y luego a la salida pues seguramente sí que pueda mostraros esta zona totalmente configurada ya con la tubular instalada vamos a asomarnos un poquito a la zona de la obra aquí tenemos el cordón de la corona de la cubierta esa viga perimetral que recorre prácticamente circularmente todo el contorno de la cubierta superior sobre nuestras cabezas la tubular no me entra entera en la pantalla del teléfono ahí alejamos un poquito el zoom y a continuar por Rafael Salgado a ver todos los cambios del fondo norte nos elevamos ya directamente sobre este altar que tenemos en la zona central del fondo norte ahora de momento esto está bastante tranquilo aunque tenemos plataformas elevadoras en la torre de que enseguida veremos desde el colegio hay aquí un par de operarios en la zona de la calle Rafael Salgado y están avanzando en esos refuerzos de fibra de de fibra de carbono que están aplicando en las costillas de hormigón centrales de la fachada norte ahí veis como lo van impregnando con esos rodillos que están ahí con la plataforma elevadora luego esto va adquiriendo un aspecto similar a esto que que veis aquí ya sabéis que esto llevamos varios días siguiéndolo y se está haciendo única y exclusivamente en las costillas centrales de la fachada del estadio aquí lo tenéis si abro un poquito más el plano perdonadme que no quiero no os quiero marear ahí tenemos las cuatro costillas como están siendo reforzadas con ese tratamiento de fibra de carbono y otro detalle ayer veíamos como estaban como habían dejado una de esas costillas en la parte superior esta de aquí vamos a acercarnos y ayer como os comentaba estaban trabajando en la que está inmediatamente a su izquierda está en la plataforma elevadora y ahí podéis ver cómo están haciendo lo mismo todavía hay algunas algunas armaduras que asoman ligeramente por esos cuadrados perforados de acero imagino que a lo largo del día de hoy esas puntas que sobresalen se cortarán y se dejará todo enrasado igual que ha ocurrido con esa otra costilla de ahí y ojo que también vemos novedades se están dando algún tipo de tratamiento de pintura a las uniones en esa parte superior de la pasarela del mirador 360 grados a su paso por el fondo norte habrá que estar siguiendo esos trabajos con atención mientras tanto volvemos ya recorrido a pie de calle aquí a los pies de la valla vemos las piezas rojas que esperan aserizadas en la estructura que está creciendo en la parte superior de la torre D y por aquí en los soportes inferiores de las costillas de hormigón del fondo norte vemos cómo van avanzando en la conformación de esas prolongaciones de las costillas que ya vimos hace tiempo pero bueno hay que alargarlas un poquito más por lo menos en esta zona y ya tienen colocados yo creo los paneles de encofrado y dentro de muy poquito se procederá con el hormigonado de esa parte baja nos vamos acercando a la torre D ayer veíamos cómo iban subiendo esas vigas en la zona de los ascensores podemos ver cómo las están soldando ahora mismo que hay chispas de vez en cuando y ahí tenemos esa estructura que se está generando en la parte superior y que continúa si os dais cuenta con esa pasarela que yo creo que es de servicio que va recorriendo toda la parte superior del cuarto anfiteatro bueno la parte superior de la galería del tercer anfiteatro mejor dicho voy a llevar la mirada a esa parte superior porque siguen avanzando ayer por la tarde a última hora ya cuando me iba y me quedaba sin batería en el móvil lo podéis ver al final del vídeo de ayer seguían subiendo vigas por aquí tenemos la grúa torre trabajando en la zona plataforma elevadora así que ahora desde el colegio lo veremos mejor pero tengo la sensación de que eso sigue creciendo y no se detiene mira sin subir al colegio ya se distingue bastante bien toda la estructura y podemos ver por detrás donde están instalando esa nueva viga desde primera hora de la mañana y lo vemos con las slingas también la plataforma elevadora blanca que está más hacia el interior lo veis abajo a la izquierda de vuestras pantallas voy a ver si gira un poquito para centrároslo y ahora subimos al colegio venga vamos a verlo desde arriba imagen general fondo norte e inicio del lateral este ahora subiré otro poquito más para mostraros esas imágenes que tanto os gustan del lateral este pero vamos a acercar el zoom a esa parte superior a lo largo del día de hoy irán completando toda esta zona de aquí donde están instalando ahora esa viga que veíamos antes a pie de calle aquí a la derecha tienen bastante avanzada la estructura vamos a fijarnos también en ese extremo que apunta hacia el mirador de la pasarela para que os fijéis en todas las conexiones que faltan todavía por ejecutarse porque esa zona tiene que prolongarse hasta llegar hasta esta pirámide de tubulares que facilitará la continuación de esa pasarela del mirador 360 grados del fondo norte y que tiene que recorrer toda esta zona de la torre D para continuar hacia el lateral este vamos a aprovechar que ya estamos aquí para asomarnos a la zona de acopio de materiales vemos como poco a poco van desapareciendo las piezas que hemos tenido llenando esta zona de la zona de acopio de materiales del fondo norte y vemos tubulares vigas algunas todavía también pequeñas vigas con conexiones para tubulares pletinas en los palés más vigas rojas que hemos visto antes ahí detrás del contenedor por supuesto a mano izquierda tenemos ese par de tubulares no sé si son dos o tres ahora tengo dudas ahí están bajando las eslingas son tres tubulares las que tenemos ahí detrás se puede apreciar una entre medias de la que tenemos en primer plano vigas rojas y ahí se están preparando yo creo que para dentro de muy poquito colocar las eslingas que acaban de soltar y continuar con un nuevo izado vamos a subir un poquito más para ver el lateral este porque hay movimiento de grúas y continuamos nuestro recorrido a pie de estadio venga vamos a echar un zoom a esa zona del lateral este donde vemos varias grúas trabajando a estas horas de la mañana ahí tenemos el gancho en la zona de la última zanca que se hizo ayer ahí lo podéis ver luego nos acercaremos a ver qué es lo que están haciendo seguramente desde dentro mira ahí lo podemos ver están bajando una pequeña viga gris a ver si la vemos aparecer ahí por ese hueco ahí la tenéis hay que estar atento en la hora para no perderse absolutamente nada y aún así yo muchas veces mira que suelo estar atento me pierdo movimientos importantes entonces vamos a ver allí a lo lejos como hay bastante movimiento también de grúas ganchos sujetando provisionalmente piezas que van conformando esa estructura metálica de la grada del lateral este así que venga vamos a acercarnos ahí vamos a volver a dar la vuelta al estadio emprendemos nuestro camino hacia la plaza de los sagrados corazones para ver todos los cambios del nuevo edificio y el nuevo graderío del lateral este por cierto no os podéis hacer a la idea del frío que hace han bajado muchísimo las temperaturas de estos días se me está quedando la mano terriblemente congelada así que venga vamos a entrar un poquito en calor dándole me gusta al vídeo de hoy decimos adiós al fondo norte mientras ahí se preparan para cargar una nueva viga roja de las que tenemos esperando nos despedimos también de los refuerzos de fibra de carbono ahí avanzando en su ejecución y empezamos a virar hacia el lateral este que en la última semana ha presentado cambios muy importantes en lo que se refiere al hormigonado de los forjados superiores de las últimas plantas del nuevo edificio y también en los avances que se han ido produciendo en las estructuras que van a conformar ese nuevo graderío de padre Damián mirad a la parte superior de la vieja corona en la torre D hace apenas unos días o se enfocaba ese tramo central que estaba totalmente libre solo veíamos las tubulares pues bien ya lo tienen completo y cada vez vamos viendo mayor densidad de esas vigas rojas instaladas y por cierto tenemos novedades en esta zona de los núcleos de escaleras porque ya han completado la instalación de las planchas de los forjados colaborantes en ese descansillo ya no vemos ningún hueco están trabajando en la tarde de ayer así que buenas noticias dentro de poco toda esa zona empezarán a hormigonarla y a dejarla completamente lista si nos fijamos en la zona de los escalones vemos que no están ejecutados todavía lo podemos ver en esa parte superior en ese tramo en este otro de aquí abajo todavía queda curro aquí aquí tenemos una de las grúas trabajando la que veíamos antes que está por detrás con las eslingas ahí estaban bajando una de esas piezas metálicas si apunto hacia el fondo ahí podéis ver como están subiendo paneles a esa parte superior de la torre D y también tenemos las grúas de aguilar desplegadas en la zona las grúas amarillas así que vamos a avanzar otro poquito más y vamos a tratar de ver cuáles son los trabajos que están desarrollando vamos a tomar un plano general de todo el edificio del lateral este es muy vasto lo que se está construyendo aquí mirad como ya en el interior en la zona que lleva ya más tiempo ejecutada van apareciendo los tubos para las distintas instalaciones que habrá que colocar en la zona todo esto se irá extendiendo en la parte superior de los techos de las distintas plantas aquí lo podemos ver muy bien pero es que todavía queda muchísimo muchísimo curro por realizar ahora estamos con la parte exterior del estadio luego llegará un momento en el que todo lo exterior estará hecho y los cambios se realizarán en el interior así que bueno vamos a aprovechar ahora que podemos ver cambios exteriores porque en un par de meses lo mismo eso ya se nos acaba están bajando en aquella zona yo creo que tienen conectada una viga vemos por ahí las slingas amarillas vemos por detrás maniobrar la plataforma elevadora desde aquí lo vamos a poder ver mejor ahí está plataforma elevadora y una de las vigas que la tienen sujeta ahí con las slingas de color amarillo esta parte de aquí de la derecha es la que más ha crecido durante la última semana la colocación de todas esas vigas son bastante grandes tienen bastante sección y luego también han ido colocando las distintas zancas y seguramente entre hoy y mañana tengamos novedades porque yo creo que van a colocar la zanca que falta del cuarto anfiteatro del nuevo graderío ahora cuando vaya por sagrados corazones me asomaré porque ayer eché un vistazo y estaban trabajando en una de esas piezas que colocan sobre los soportes amarillos y yo creo que el izado es inminente mirad que bien sabe desde aquí esas piezas grises que han comenzado a instalar en la parte superior del torreón de hormigón junto a la torrea plaza de los sagrados corazones a puntito de virar hacia el fondo sur y mirad porque siguen amontonándose las piezas ahí abajo es lo que os comentaba tenemos sobre los soportes amarillos y también podemos ver por detrás piezas esperando a que se trabaje en ellas así que bueno esta zona por lo menos en el corto plazo no se va a detener y nos va a seguir teniendo entretenido durante los próximos días venga vamos a ir ya enfilando hacia avenida concha espina fondo sur dejamos atrás el lateral este empezamos a caminar ahora por el fondo sur bastante más tranquilo aunque veo por ahí salida de camiones con tierra del hipogeo además son los rojos son de los grandes que llevamos tiempo sin verlos bueno ya sabéis que el fondo sur últimamente está mucho más tranquilo que parece que tanto fondo norte como los dos laterales presentan mayores cambios así que venga vamos a recorrerlo a ver si encontramos algo diferente hoy ahora que el tráfico lo permite vamos a aprovechar para hacer una escapadita rápida al perímetro de la obra vemos las piezas que se acopian aquí abajo y que dentro de poco empezaremos a ver instaladas en la parte superior de la torre a zona de acceso al interior del estadio operativa está abierta ya hemos visto ahí trailers aquí vemos también los trabajos que se están replicando al igual que en el fondo norte en estas costillas de hormigón del fondo sur y aquí tenemos la llegada de nuevos trailers para seguir sacando tierra y mirad ahí mejor las piezas que se van amontonando a los pies de la torre ahí las tenéis esa gris las blancas por detrás tratamos de no sacar ninguna cara siempre en la medida de lo posible y si sigo avanzando por aquí ya no voy de espaldas no quiero caerme ni tropezarme ahí vais viendo todas las piezas que se van quedando en esa zona del fondo sur nos cuadramos frente a la fachada sur del Bernabéu bastante tranquilidad llega a ruido del interior de las galerías ahí en uno de los núcleos de escalera veo algún que otro destello porque estarán haciendo últimos trabajos de soldadura de momentos y novedades en lo que respecta a las guías verticales de la fachada yo creo que aquí optaron por traer las guías colocarlas y ver cómo se comportaban luego las estructuras cuando se van ejecutando tienen sus tiempos de asiento para ver cómo cómo van trabajando y yo creo que estarán tomando datos y muy posiblemente dentro de poco si todo va bien podremos tener nuevas piezas en esta zona del fondo sur el fondo norte ya sabéis que trajeron un par de vigas un par de guías verticales e instalaron una y no llegaron ni creo que ni a desengancharla de la grúa tuvieron que retirarla estuvieron haciendo algún que otro movimiento durante varios días y luego se han tenido que volver a llevar a fuego en la orada así que bueno esperemos acontecimientos al respecto imagen del fondo sur voy a aprovechar esta toma para aclarar un poquito el tema de la viga corona hace poco en una charla informal pregunté a alguien de FCC que cómo llamaban esto en la obra me dijeron que esta parte de aquí lo de las tubulares que va desde el fondo sur hasta el fondo norte recorriendo la parte alta de las torres C y B y que vamos siguiendo todos estos días eso lo llaman viga corona que esta parte de aquí arriba lo llaman corona de la cubierta ¿vale? este cordón de aquí que va muy cerquita del cordón superior de la viga corona pues bueno a eso de ahí arriba que es la pieza que está descansando en el fondo norte ahora mismo en la torre C pues eso lo llaman corona de la cubierta y que la viga museo será la estructura que se descuelgue en la zona central entre las torres B y C y que colgará de la viga corona así que bueno yo ya llevo bastante tiempo en el canal que ya tengo un lío tengo un cacao de cómo llamar a las cosas que creo que lo voy a dejar así después de haber hablado con esta persona sé que ha habido gente que me ha dicho que no es así y demás pero es que de verdad es que es un lío es un auténtico lío terminamos el recorrido por el fondo sur a puntito de remontar Paseo de la Castellana dirección a la torre C y acceder al interior del estadio la verdad es que luz espectacular el Santiago Bernabéu con los primeros rayos del día iluminando la fachada sur plano de esa parte superior donde dentro de poco tendríamos que ver desaparecer los andamios veo que todavía las pletinas de la parte superior no están pintadas de blanco si os acerco el zoom lo podéis ver mejor así que ese es uno de los motivos por los cuales todavía no desaparecen esos andamios porque si os fijáis en las uniones superiores de esas pletinas sí que las tenemos completamente pintadas de blanco ya así que venga cojo la entrada del tour y nos elevamos sobre la valla para ver la zona de acopio de materiales de la torre P nos observamos por la soleada zona de acopio de materiales del fondo sur a los pies de la torre B tenemos aquí la llegada de nuevos materiales están aquí haciendo los mismos trabajos que hemos estado viendo en la zona de los ascensores del fondo norte que estaban izando hoy una pieza están haciendo aquí trabajos de soldadura fijaos por detrás como tenemos nuevas piezas de color blanco nuevas riostras que van a empezar a ser instaladas yo creo que en la zona de la cubierta oeste dentro de muy poquito ahí a lo lejos vemos ya surcando los cielos una nueva pieza para la estructura que discurre sobre los cordones inferiores de la viga corona ahí la tenéis muchísimo movimiento de plataformas elevadoras en la zona de momentos sin novedades en lo que respecta al hormigonado de las bases de la futura plataforma auxiliar para la confección de las cerchas de la cubierta retráctil y ahora nos acercamos a esa otra zona de la valla para ver las piezas desde más cerca aquí tenemos las piezas que llevan ya un par de días acopiadas y voy a ver si consigo sacar un plano del camión mirad ahí arriba donde están introduciendo esa pieza que veíamos antes volar por paseo de la castellana mirad aquí todas las piezas descansando ¿saben que llegamos? no hombre es broma ahí tenemos ahí podemos ver las piezas que están descansando en esa zona del lateral oeste y un detalle que podemos observar en el cordón más exterior e inferior de la viga corona están preparando la zona para la instalación para la soldadura de las próximas orejetas ya sabéis que van a ser esos elementos triangulares con una perforación mirad lo vamos a ver mejor si os lo enfoco en esta zona ahí lo tenéis en el centro de la pantalla y salvo sorpresa tengo la sensación de que eso va a ser los anclajes para las guías verticales de la piel envolvente del estadio allí en la zona de castellana podemos ver todavía la gran cantidad de piezas que tienen a la espera de ser izadas y colocadas parece que se crack de ahí a la izquierda con el casco estaba mirando el plano de cómo tener que conectar las distintas piezas que hay en la zona es que es una locura el tamaño que tienen todas ellas y nos esperan días muy muy interesantes muy interesantes que seguir mientras poquito a poco siguen avanzando en la confección de esa primera estructura inferior sobre los cordones inferiores de la vieja corona mientras tanto seguimos sin avances en esos tramos de escaleras nuevos núcleos de escaleras que van creciendo en la fachada oeste no os preocupéis porque no va a ser en todos los en todas las costillas de hormigón y además ya sabéis que esos núcleos de escaleras van a permitir eliminar otros que ya hay en las galerías interiores dejar espacios mucho más abiertos mucho más diáfanos y van a permitir organizar mejor el espacio con el que cuenta el Santiago Bernabéu de verdad que hoy hace muchísimo muchísimo frío en Madrid tengo las manos moradas y me duelen un poquillo los dedos mirad esta zona ya que libre se ha quedado de vigas de andamios y demás así que le queda muy poquito a ese soporte amarillo para desaparecer y ver como lo desguazan en frente del estadio vamos a seguirlo muy de cerca porque dentro de poco desaparecerá y mirad lo que sobresale por ahí antes en el en la torre B he tenido que pasar muy rápido porque había bastante movimiento y no quería molestar estaban con las plataformas elevadoras pero veíamos las riostras a los pies de la torre B y es que ya tenemos la primera de ellas izadas en este extremo sur de la cubierta del lateral oeste vamos a terminar ya aquí el recorrido exterior al estadio en la torre C vamos a echar un vistazo a esa parte de arriba con esa tubular con esa tubular ya instalada lo veíamos al inicio del vídeo ahí vemos ya todo perfectamente alineado con la conexión superior en ese cordón y en la inferior donde vemos a esos operarios trabajar estarán colocando las pletinas para dejar esa pieza asegurada y de esta manera chicos ya tenemos completada la viga corona en su totalidad desde el fondo norte hasta el fondo sur y más novedades chicos porque parece que van a izar hacia la cubierta del estadio los paneles ayer veíamos como tenían este elemento de color amarillo la verdad es que es inmensa la pieza amarilla va en concordancia con el tamaño de los paneles que se estuvieron fabricando en esta misma zona aquí podéis ver este plano y la verdad es que es realmente espectacular vemos los trabajos bajo la viga corona hacemos un seguimiento en dirección hacia la torre B abrimos gran angular y vemos todo el mar de piezas tanto para la estructura como para andamios que se siguen amontanando en esta zona de paseo de la castellana mirad aquí estoy tratando de sacarlo desde la zona de la torre estoy con el gran angular es la única manera de poder pillar todo y están haciendo ahí se acerca un poquito el zoom están haciendo pruebas están ahí tensándolo me han pedido que accediese por si iba con la entiendo que es una maniobra un tanto delicada pero bueno ahí lo tenemos a ver si luego a la salida del tour vemos como lo suben y nos asomamos por aquí abajo vamos a ver el cordón de la corona de la cubierta ahí reposando detrás de todas esas máquinas que dentro de muy poco formará parte ya de la cubierta del estadio y si elevamos la mirada vamos a ver cómo están ajustando esa última conexión de la tubular ahí vemos todavía una pletina desplegada ahí están tensando las cadenas esos movimientos ahí en altura unos auténticos genios estos operarios por supuesto todos pero a mí me sorprende cada día cómo se mueven a esas alturas yo sería incapaz totalmente de trabajar ahí así que nada un saludo para todos ellos y para todos los que estéis trabajando en la reforma del nuevo Bernabéu y amigos ya estamos interior de la casa de todos los madridistas disfrutando del amanecer en el Santiago Bernabéu bueno el amanecer entre comillas porque ya son las 10 de la mañana pero así se encuentra ahora mismo el estadio si te está gustando el vídeo de hoy te voy a pedir que le des me gusta que te suscribas y actives las notificaciones que dentro de poquito va a haber sorpresas en cuanto lleguemos a los 100.000 suscriptores una auténtica barbaridad y bueno vamos a ver los trabajos que se están produciendo en esta zona del fondo sur tenemos la excavadora activa hoy de momento no hay ningún camión hemos visto ya salir un par de ellos cuando damos la vuelta exterior al estadio de momento ritmo lento mientras va arrancando la mañana recorremos la plataforma de servicio del fondo sur con la imagen típica de materiales acopiados de momento poco movimiento pero sí que vamos a llegar a una cosa que me llama la atención es esta zona de las gradas del fondo sur están colocando esos listones amarillos en la zona ayer quitaron los plásticos y dejaron la zona desprotegida empezábamos a ver algún par de listones amarillos yo pensaba que era lo normal que había por debajo de los plásticos pero no porque hoy está toda la zona completa así que lo mismo van a proceder con el hormigonado de esa zona de ese lateral me llama bastante la atención porque yo creo que esa puerta del fondo sur todavía tiene recorrido todavía va a seguir tiempo dando servicio a los camiones que acceden y salen de esta zona del estadio pero bueno así está la cosa por cierto muy bonita imagen de las lámparas solares cuidando del terreno de juego en la zona del fondo sur del fondo norte perdón han extendido las guías para los cortacéspedes tenemos aquí a un miembro del equipo de jardineros del Real Madrid cuidando hasta el más mínimo detalle vamos a alejarnos un poquito más vamos a abrir el gran angular vamos a recorrer las gradas del lateral este ya sabéis que esta zona ha crecido muchísimo en los últimos en los últimos días ahí podéis verlo ahora están trabajando en esta zona que ya se va acercando al ecuador del terreno de juego estamos grabando a contraluz así que disculpadme si no sale del todo bien yo creo que esa zona va a recibir una de esas una de esas zancas que hemos visto descansar a los pies del estadio cuando estábamos en Sagrados Corazones yo creo que esa zona entre hoy y mañana presentará novedades aquí tenemos la zona ya más cercana al fondo norte ahí vemos el gancho de la grúa la silueta a contraluz con todas las cadenas ya sabéis que están instalando nuevas piezas ahí y esperamos con ansia que esas estructuras verticales puedan seguir extendiéndose a lo largo de todo este lateral este hasta que se encuentren en esta zona media me cambio de posición para poder sacar la foto que saco todos los días así de esa manera cuando acabe la obra vais a tener un vídeo bastante bastante chulo vamos a centrarnos en esa estructura que sigue creciendo en la parte superior de la esquina noreste del estadio ahí podéis ver como las piezas rojas van adentrándose hacia el interior del estadio van dando ese aspecto de continuidad a toda la estructura que va a ocupar toda la parte superior de este esquinazo sobre la zona visitante todavía les falta bastante trabajo por realizar en esa zona en torno al pilar este pero como ya habéis visto antes cuando estábamos en el exterior hay bastante movimiento en la zona así que soy optimista y solo falta saber si mañana domingo se seguirá trabajando al mismo ritmo que hoy sábado que la verdad es que hay cositas hay cositas está habiendo movimiento en la obra tenemos que estar contentos de que siguen avanzando los trabajos después de una semana un tanto complicada con la ausencia de materiales por cierto si no lo habéis visto al final del vídeo os dejo un vídeo relacionado con el hipogeo hablo un poquito de esa entrada que hay ahora mismo en el fondo norte y os pregunto vosotros creéis que eso se va a quedar así evidentemente no con los plásticos y demás si os fijáis en los partidos ahí hay una zona de barandillas con una trampilla que se eleva y te permite acceder al interior de las salas de servicio en esta zona del fondo norte ay perdonadme la voz y un nuevo bonus track acabamos el recorrido por el interior y cuando sales pues nuevas sorpresas ahí van con una nueva riostra de la cubierta del lateral oeste ya habéis visto antes que habían izado una de esas piezas y ahí va surcando los cielos de Madrid hasta su posición definitiva para seguir avanzando en la conformación de la cubierta oeste ahí la tenemos ahí la tenemos va girando la grúa va llevando hasta su posición final y va a comenzar a acompañar a esa primera riostra que ya luce ahí desde primera hora de la mañana y vemos como se va aproximando esa segunda ya sabéis que en el fondo norte tenemos cuatro aquí de momento tenemos dos y al final del día de hoy vamos a tener otras cuatro porque tenemos las piezas aquí abajo ahí lo hemos visto antes al dar la vuelta a los pies de la torre B y volvemos ahí arriba para ver cómo se oculta detrás de la viga corona y fijaos que antes cuando accedíamos veíamos que estaban preparando el izado de los paneles de la cubierta salgo me encuentro la grúa torre en esa posición y mirad lo que asoma por ahí ya los han izado es una pena nos los hemos perdido por muy poquito pero bueno ahí asoma esa pieza amarilla con la que se han servido para izarlos y dejarlos en lo alto de la cubierta oeste ahí arriba ya veis cómo van apareciendo esas riostras cómo van transformando la visual que tenemos de la cubierta oeste y nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo de hoy si ha sido así ya sabes me gusta suscríbete aquí abajo activa las notificaciones y nos vemos en próximos vídeos de fanáticos Real Madrid siguiendo la actualidad del club y el avance de las obras de la casa de todos los madristas esta tarde partido importantísimo frente al Celta de Vigo no sé si me dará tiempo de hacer directo pero bueno estad atentos al canal que habrá algo nos vemos pronto amigos un saludo y a la Madrid chao chao